Bueno, tenemos 18 rosas, 12 claveles y 30 margaritas. ¿De cuántas flores hemos de hacer los ramos? Para que tengan el máximo número y no coincidan, es decir, que solo tenga ramos o de rosas o de claveles o de margaritas. ¿Y cuántos ramos tendríamos de cada una? Pues aquí, si tenemos que dividir, lo que hay que hacer es el... No se escuchó. No se escuchó. Carmen, Álvaro, no se escuchó. No. Bueno, los ramos van a tener menos flores. Si van a tener menos, máximo común divisor. Bueno. Máximo común divisor. Comunes al menor exponente. Común el 2, el menor exponente que tiene es 1. Común el 3 y el menor exponente que tiene es 1. Y el 5 es no común. Entonces tendríamos que hacer ramos de 6 flores. ¿Vale? ¿Cuántos ramos de rosas? Pues 18 entre 6, 3 ramos de rosas. 12 entre 6, 2 ramos de claveles. Y 30 entre 6, 5 ramos de margaritas. ¿A que está bonito? Bueno. Bueno. Bueno.